¿Estarías dispuesto a morir de hambre, si es el caso, con tal de amar a las demás personas? Veamos qué nos dice el versículo 20 del tercer capítulo de San Marcos, dice Vuelve a casa, se aglomera otra vez la muchedumbre, de modo que ya no podían comer. Dice este pequeño texto que los discípulos que habían sido creados apenas por Jesús, vuelven a casa y allí van a recibir la primera lección. Seguramente después de un día tan ajetreado, tan complicado, en el cual sucedió esta elección de los doce, era un momento, yo qué sé, para celebrar, para darle gracias a Dios. Normalmente cuando pasa esto como una ordenación, como una elección para algo, siempre hacemos una cena especial, algo así, para celebrar. Y digo que la primera lección que le da el maestro a sus discípulos es esta, estar dispuestos a estar atentos a las necesidades de los demás, primero, antes que las propias. Les enseña que está primero el servicio, el amor, la entrega, que cualquier otra cosa. El Evangelio nos muestra que Jesús murió en la cruz por nosotros, pero no me cabe la menor duda que si el plan de Dios hubiera sido que su Mesías, su Hijo, muriera de hambre por la humanidad, lo haría. Y hoy no lo demuestra, y hoy no lo demuestra, y no lo demostró también en el desierto. No importa pasar mucho tiempo, mucho tiempo sin comer, con tal de estar dispuestos para entregar la vida, para servir. Esta pregunta como maestro te la deja Jesús, ¿tú estás dispuesto a dar tu vida por los demás? No solamente aquella entrega tan hermosa de una madre, que nosotros, como decimos continuamente, se quita el pan de la boca para dárselo a sus hijos. Claro, este es el reflejo del amor más genuino. Pero la pregunta no es con los tuyos, no solamente con tus hijos, no solamente con tu esposo y tus parientes, sino con todo el mundo. ¿Tú estarías dispuesto a vivir esto mismo que Jesús hace? ¿De dejar de comer con tal de atender a todo el mundo en sus necesidades? ¿Incluso quitarte el pan de tu boca para dárselo al que más lo necesita? Este es el camino cristiano, este es el amor cristiano, la exigencia tan fuerte que nos deja Jesús. Pide la gracia, porque muy seguramente tú y yo y nadie tiene esa capacidad de tanto amor. Pide la gracia, ora, habla con Jesús y dile que te ayude, que te dé esos mismos sentimientos de Él, esa misma entrega de Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengas un maravilloso día.